Hay Willy con una izquierda en el rival ¡Vamos a ver! ¡Ahí lo viene! ¡Vamos a salir en puerta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahí lo tenemos con una mano! ¡Con una izquierda! ¡En el rival! ¡En el brazo! ¡Ni no más! ¡Agárrense Willy! ¡Hacenla en tu modo! ¡Helas nacido! ¡Hacenlo! ¡Hacenlo! ¡Ni no! ¡Ni no! ¡Hacenlo!